¡Atención, Roxy! ¡Dios mío, Dios mío! Porque, según la bruja Zulema, Laura Zapata... Si no la gana, la empata. ...tiene una rubia de ojos claros en su vida que le hace brujería. Tal parece que Laura Zapata siempre estará envuelta en el escándalo, pues a pesar de que se encuentra disfrutando del éxito profesional en la obra Celia, el musical, en lo personal las cosas no han estado nada bien. Recordemos que desde su secuestro en el 2002, la relación con su familia no ha sido sencilla. Pero eso no es todo. Ahora, la bruja Zulema se puso en contacto con la actriz para advertirle que un familiar cercano le está haciendo un trabajo de brujería. ¡Dios mío! Tiré las cartas y la primera que apareció fue la de la desgracia, también la de la familia, lo cual me indicó que vienen cosas graves. Las cartas me indican que es una persona cercana a la actriz, la que está metiendo mano negra en todo esto. ¡Ay, Dios mío! Apareció la carta de la brujería, la advertencia está muy clara. Las cartas hablan de que debe de tener cuidado con la muerte, problemas legales, pérdidas y desgracias, dijo la bruja. Pero no pega una, la pobrecita, Dios mío. ¿Quién es? Laura Zapata. Que si no la gana. ¡La empata! Bueno, dijo que era una rubia de ojos claros y de nombre largo. Pero, ¿quién se va a llamar largo? Sí, sí. ¿Quién se va a llamar largo? De nombre largo. Laura Bos... No. Tiuca, eclesiástica. No, tiene que ser así, tipo Esperanza. Ah, claro. Un hombre largo, ¿no? Claro. Pero... Pero que le están haciendo brujería es que llegué tarde. Ludovica. ¡Oh! Ludovica no es familia de ella. ¡Ludovica Paleta! ¡Oh, my God! Su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? ¿Talía? No, la otra. Ay, sí, la otra. Sí. ¡Ay, Dios mío! Romualda. ¡No! Es como, ¿te gusta inventar? No, largo, largo. Ay, Dios mío. No, esa es la de Paquita, la de Parrio. No, esa es la de Paquita, por Dios. Y esas sí sufrieron. ¡Gulia! Dios mío. No, bueno, ahora lo averiguamos. ¡Ernestina! ¡Ernestina! Un hombre largo, ahí está. ¡Ernestina! ¡Oh, my God! Fírmalo, fírmalo. Ernestina Sodio. Eso es largo. Ay, pero es que esa bruja también me parece que lo hace como para meter cizaña. ¿Quién, Ernestina? No, la bruja de la bruja, o sea, la que le tira las cartas y le dijo... Bueno, pero es que Laura Zapata también es tremendo personaje, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo no creo que tu propio hermano, por más de que haya asperezas, ¿me entiendes? Llegar a la brujería, no. Por favor. Eso sería una locura. Y eso es un paso muy bajo ya. Dios mío. ¿Ustedes creen en eso? No, pero por las dudas... Yo respeto. Hay que creer, o sea, en Dios y... Yo creo en la brujería mental. Cuando alguien te pone los ojos, oh, cuídate. No, era que decía... La envidia, la envidia es la peor brujería. ¿Cómo te ponen los ojos? Que decía que ponían el nombre en el congelador, una cosa así, para que no te vaya bien. Pero después dijo que no se debía hacer porque daba cáncer. Que no se debía hacer porque te... Sí, es como... No, si lo pone en el microondas, pero porque el microondas te da radiación. Dios mío, Dios mío. No, era congelar el nombre. Yo te la congelé una vez, pero cuando el profe dijo eso... Lo sacaste enseguida, ¿no? ¿Y qué es que me congeles? Dios mío, te van a congelar otras cosas si sigues hablando.